Hoy 23 Sánchez, gran juego para los ofreos 3 de mis favoritos, me gusta mucho, gracias por tu super chat Dice, usted aparecerá en un parque de atracción abandonado Su objetivo es adivinar que está sucediendo y escapar del parque El payaso le ve y le oye Vigile sus movimientos, escóndase bajo los vagones, camas, en los armarios y en otros escondites para sobrevivir Guarde las partidas en las máquinas tragaperras, explore el parque y aprenda su historia Así comienza, saludos Miguel Leal ¿A qué hora los domingos? 9 de la noche, 10 como mucho en España, Golden, gracias Hola española, de la noche La voz es crimipastosa Un saludito, por supuesto El otaku loco, cambiando un super chat desde Chile Están golpeando la puerta, está muy fuerte el juego Saludos Creo que sí, voy a bajar un poquito Oye, deja de pegar golpes en mi puerta que la acabo de poner nueva Y me la vas a romper Ah, que me esconda, vale Ay, Dios mío Chan, chan, chan El payaso loco Si me hice miembro hoy en 30 días vuelvo a unirme Eh, creo que sí, Sexy Vino, que va automático Aunque te recomiendo que lo observes un poco A ver si te tengo que volver a ponerlo, vale Un saludo a Miguel Leal también, hasta por el super chat Sexy Vino G Vale, pues aquí estamos Tome la llave de la habitación infantil de la mesita de la noche Andy Sebastian Bargasperé ha conseguido a Zalgo de la Liga Creepypasta Enhorabuena Andy Zalgo un buen Creepypasta, eh Objetos encontrados 1 de 13 Está un pelín fuerte todavía, creo yo Vamos a bajarle un poquito Ese payaso maligno Me ha dado mucho mal rollo Dinero Pensad que este juego es un juego de móvil Que han pasado también a computadora Así que puede que os recuerde un juego de móvil Recogida la llave de la habitación infantil La tenemos Bloqueado, la usamos Aja, wow Pero en que clase de sitio vivimos Que curioso Lanzar la atracción, el tren Nuevo miembro en el canal Yayo Y riegate Bienvenido a la familia Ni ha matado una heredosa como un granny, ¿no? En este juego Mucho se me hace por competirte en miembro Un abrazo psicológico, Luis Uitron Gracias por tu super chat Arturius99 ha comprado un cofresillo Gracias Arturius por comprar ese cofre Suerte Ese nuevo miembro, Yayo YouTube Yayo YouTube, ¿qué ha pasado? Yayo YouTube, gracias por convertirte en miembro Recogido un pase para la atracción tren Ahí está, el payaso diabólico Eh, el corazón Oh, mire, 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 mire ¿Me puedo esconder? Otro objeto Creo que no me ha visto El tío vivo o el carrusel Y el corazón, el corazón, el corazón El corazón nos dice más o menos por dónde está El tren está ahí ¿Me subo? Hay muchos objetos que puedo encontrar Mira Otro Se ve bien, ¿eh? Guardar partida, sí ¿Cómo que cinco? ¿Se puede guardar solo cinco veces? ¿Miss Is Real Life? Creo que no es un juego muy largo Así que esa puede ser la suerte que tengamos Me voy Al tren Si está flojito o fuerte, avisadme, porfa Atracción, tren Pues aquí estoy Arturius 99 Ha conseguido a la Zingac de la Liga Creepypasta Oh, enhorabuena a la Zingac Arturius Un buen Creepy ¿Me he muerto? Ah, no, he conseguido unas tablas Superchat de Fernando Ortiz Y de Rodrigo Montoya Muchas gracias por vuestro apoyo Tenemos un nuevo miembro Amairani Sánchez Valderrama Bienvenido a la familia Animatowner Amairani Amairani Desde el botón Unirse Apoyando Tengo unos tablones de madera Ahora veremos para qué sirve Gracias por apoyar a Amairami A disfrutar mucho Voy a intentar mañana subir un vídeo exclusivo, ¿vale? Un código para entrar aquí Unas tablas para no sé dónde El payaso está por allá Corre, 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 corre No es como que siempre puedas correr, ¿eh? Parece que se cansa bastante Nuevo miembro en el canal De Chris Ha 19 se acaba de convertir en miembro Oh, Splendorman Las tablas Eso es Botella de agua Enhorabuena Y de Chris Ha 19 Gracias Bienvenido a un nuevo miembro Desde el botón de unirse De Chris Ha De Chris Ha De Chris Ha ¿Hay algo aquí dentro? W Monedas No sé dónde está el payaso, pero ¿Cuál es mi objetivo ahora? Entrar en la casa, he dicho, ¿no? Oh, my gatito Nuevo miembro en el canal Victor Manuel Olmos Castilla Bienvenido A esta familia Animatowner de miembros Muchísimas gracias Por apoyar el canal Siendo uno de ellos Desde ese botón Unirse A disfrutar de tu hamburguesa Aunque va a ir creciendo con el tiempo Victor Manuel Olmos Castilla Viene Uy Me ha parecido que venía, eh Vamos a intentar buscar Todos los objetos posibles Y luego a ver Donde podemos utilizarlos, ¿vale? Tenemos una botella, eh Qué asusta De que me perdí Isaac López Vamos a empezar Isaac, muchísimas gracias Por comprar 10 cofres De Steel Luz Desde el enlace en la descripción Arriba del todo Apoyando al canal Mucha suerte Con las cartas Que te salgan Mira a Iker, Aymar, Eric, Ander, Yoritz, Carmen Isaac Ha comprado cofres Ha comprado cofres Algo ha movido Enlace en la descripción, chicos Yo estoy en luz Un saludo para Iker, Aymar, Eric, Ander, Yoritz y Carmen Gracias por ver el Supersad Supersad W Pues no aparece, ¿no? A ver No Socorro Oh my god, oh my god, oh my god Socorro Estoy detente de mi Como huyo Solo puedo correr No tengo gusto Donde es mi espalda Como lo puedo despistar No Vale, vale, vale Al menos no me canso Como lo puedo despistar, tío En cuanto me paro un poco me pilla Gracias de Chris Por ese superchater de México Voy a correr Todo el rato Qué miedo Qué miedo Me veo insustante también No No es posible No es posible No es posible No es posible Que no deja de perseguirme, tío Tío, como lo despisto Oye, no para de seguirme Hay algo No, un objeto de este que no vale para No No Maldito payaso José Joel Un saludo Gracias por ser superchat Mauri El Chepin Qué miedo Se escucha los pasos, tío Todo el rato No Juega la versión de Android No, está mejor de esta No sé qué hacer No hace más que perseguirme Coche de choque ¿Me tengo que dejar de atrapar o qué? Dar vueltas como un tonto Hasta que al final lo persigo yo a él Ya veréis Te la perseguí yo a ti Te vas a reír Ay, Dios El ratón Hay algo allí También encima Ya yo es que te cuento El final de ese No, hombre No, no No me spoilees No, no No consigo atraparlo a él Lo he intentado Voy a morir, chicos No sé qué hacer ¿Algo en los coches? Tampoco ¡Dios! Gracias a cerrarme la noche Por tu superchat Pero no me spoilees, eh Isaac López luego ha conseguido A Tixitobi De la liga Creepypasta Barco o rueda What? What? Hay muchas cosas, tío No Vas a subir las canciones De tu canal de Álvaro A Spotify Eh, sí, Luis Eh, justamente Voy a morir 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 Me muero Me muero Me muero No sé qué hacer Y no para de perseguirme Luis, justamente A las 12 de la noche De hoy De España Dentro de Una hora y 20 minutos Tenéis Todas mis canciones De Álvaro H&M En un disco Llamado Bicho raro Hay 33 Bueno, todas Si no todas Casi todas En un disco Llamado Bicho raro Están Disponibles A partir de las 12 Vale Gracias por el superchat Un saludo Olea Desde España Hasta Chile Y spoiler Gracias por el superchat Desde México Chicos ¿Sabéis cómo puedo Defenderme De este tío? O sea Me duele el dedo De correr Tienes que esconderte Antes de que te alcance Esconderme ¿Dónde? ¿Dónde me escondo? Si está Pegado A mi trasero Si por ejemplo Me meto aquí Me pilla Si me meto en ¿Se ha cansado? Yo estoy cansado Ya tengo el dedo muy cansado ¿Eh? Uff Uff No Tío No se canso Mira de verdad Te odio Estoy dando vueltas Como un tonto A ver Si te puedo esconderte Tampoco es que haya muchos Me mete aquí Me muero Me estoy aprendiendo El parque entero No Me escondí Tío Me he escondido Leñes Pero es que estaba muy cerca Es muy difícil Esconderse así ¿No? A mi me lo ha parecido Al menos Joder El mensaje Ahora soy Isakatus Tal vez no me has añadido En Roblox Eh Isakatus ¿Estás seguro de que no? Porque yo creo que sí ¿Eh? Ya verás Estoy aprendiendo a tocar batería Algún día me gustaría Poder interpretar One canción tuya One canción tuya Que bueno De tocar la batería Me alegra mucho Si te lo he enviado yo a ti Hijo mío Yo te he enviado a ti A solicitud de amistad Y no me la has aceptado ¿Cómo que no? Isakatus ¿Cómo que no? Es que hay gente Me encantaría escuchar Canciones tuyas Así Tocadas en batería Bueno chicos ¿Cómo se guarda? Yo no sé si Si tenemos lo mismo El problema es que no sé Cómo defenderme de él Es que no lo sé Si te va a perseguir eternamente Vale ahí está Vamos a alejarnos un poco Esto que Y la pista tío Una pista ¿No? Chicos ¿Qué tengo que hacer ahora? Esto no va ¿No? O sea funciona Pero no hace nada raro Luego por aquí Coches de choque Coches de choque Coches de choque ¿Algún objeto que me pueda llevar? Monedas Para la tienda del juego Vale si me meto así no me ve ¿No? ¿Este payaso? Está ahí Este, este, este Qué susto Qué susto A Isaac López Luengo No le gusta mi gorro Me lo cambio Cambio de gorro Por Isaac Gorro cambiado Si queréis utilizar cartas como esa Cofres desde el enlace Aliva del todo En la descripción Jesús Orlando Guzmán Jurado gato por el superchat Tío pero Si es por aquí ¡Ovación! ¡Ovación! Creeper Gracias para los superchatos de México Tengo Líquido O sea Un licor Que alguien me aconseje Por favor Hay que esconderse en una esquina En una esquina Barco o rueda Veamos por este lado ¿Hay algo? ¿W? Puedes saludar a Israel David 85 Y a mi hermano Naideline Que la tengo haciendo tarea Ja 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 ¡Hola! Naideline Un saludo Por comida Creo que esto es para alimentar al perro Vale Saludos Luis Wilton Hay que poner comida para el perro Isabel Creo que soy Isabel Muchísimas gracias por comprar 10 cofres Desde el enlace Arriba del todo En la descripción De Steel Lutz Ha comprado cofres Isabel Que tengas mucha suerte A ver que cartitas te salen ¿Aquí hay algo? No No hay nada Sangre Mucho dinero Que no me sirve para nada De la historia ¿Dónde utilizo la botella de agua Para el carrusel? Te dará el código La botella de agua ¿Esto es agua? ¿W? 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 ¿Esto es agua? Super sticker de terror a medianoche Gracias Y utilizamos cartitas por ahí muy chulas Claro que sí No, 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 no Otra vez no Intenta usar el barco Para intentar golpearlo Viene para acá Viene para acá Viene para acá Viene para acá Anda ya, tío ¿Cómo leñes? ¡Tío! ¿Cómo es tan listo de ir justo donde estoy escondido? Enhorabuena 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 No sé qué es que capability o no Con el barco ¿Podrías saludar a EmilyBugTripleW? ¿Podrías saludar a EmilyBugTripleW? EmilyBugTriple Saludos un abrazo muy fuerte Gracias por el SuperstatMauri W Si yo lo llevo hacia el barco Y pulso En el momento justo Lo pongo fuera de combate W Hay que hacer que se meta aquí No se va a meter No se va a meter No se va a meter Es cuando pasa A ver Que bueno Isabel Enhorabuena Es Isaac Yo digo Isabel Lo siento Te he cambiado hasta el sexo Isaac Puede ser Puede ser que venga por aquí Y le demos a tiempo Entonces como Boom No estoy muy seguro pero Se podría probar Gracias por el super chat Terror a medianoche Vale voy a probar lo que me habéis dicho del Carrusel Espérate, espérate, espérate No esta Entrenar Carrusel Entrenar El agua Aquí Nuevo miembro En el canal Cherry Bomb Bienvenida a la familia AnimaTowner Muchisimas gracias por como visiten miembro Cherry Bomb Cherry Bomb Cherry Bomb Un saludo Robonitor ¿Donde se pone el agua? En el Carrusel lo han dicho Pero El Carrusel no tiene donde Ah si aquí Vamos 35 78 Se ha puesto en marcha En el Carrusel En el Carrusel En el Carrusel En el Carrusel Madre mía Oh 35 que 78 No? Si Tenemos el código Me han dado Me han dado el Fatberg No se cual es ese No se que te refieres ¿En Roblox o Gameplay Mix? Fatberg Eh Gracias por el Super Chat Gameplay Mix Guardo Guardo para el tía Siiii Super Sticker de Inigo Zenborain Apoyando muchisimo Vale Que mareo eh ¿Introducido el código? Ah esa es la pista tío Un saludo para Daniel y para Cristal Gracias Entrar en el edificio principal Hecho Oh 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 Está muy oscuro aquí tío Luz Sube al segundo Sube al segundo piso Soy el boss otra vez muajajajaja Que bien Terramida Noche Uhhh Tío Que susto Uhhh Isaac López luego ha conseguido a Tails Doll de la Lio Creepypasta Tails Doll Enhorabuena Otra carta coleccionable de Creepypasta Terramida Noche está acostumbrado a salir el boss Tuon cuando vas a jugar otra vez Roblox ¿Como que tuon? Si yo juego a Roblox todos los domingos Lo edificio es como si no jugase ya Todos los domingos hacemos directa un de Roblox Bueno yo he guardado partida espero que Pueda ir rápidamente al edificio Que susta un W Ahora es segundo piso eh chicos Hay que llegar al segundo piso Pero está por aquí el Nuevo miembro en el canal Galletowski XD Muchisimas gracias por convertirte en miembro Te voy a asustar ahí Si hay que quedar con todos los huevos de legunt Y hay mejorado bastante también su celebrator XD Ojalá lo juegues de nuevo Si lo jugaremos de nuevo Gracias por tu apoyo Gamersniks Que asustalle Puedes saludar a Dimension988 Dimension988 un saludo Estoy escondido Los armarios me gustan más para esconderme Viene eh Galletowski Galletowski V Ahí está el payaso El payaso maligno Gracias por el super chat Paulina103 Y tenemos un nuevo miembro en el canal Este payaso cerquita cerquita Bienvenido también Javier Vargas López Gracias por ser nuevo miembro Desde el botón unirse apoyando muchísimo Un abrazo enorme Javier Oye ¿Has escuchado el solo de Jimi Hendrix? Javier Vargas López El solo de Jimi Hendrix Pues seguro que lo he escuchado en alguna canción Porque Es un guitarrista Legendario Me encontré cien pesos Los usaré para el canal HD No No está cerrado Está cerrado Isaac López Luengo Cancela la última carta canjeada Uy Eh Nyan Cat No voy a leer tu super chat Si eso es verdad No voy a leerlos A veces Exilino Por usar esos cien pesos En el canal Pero Nyan Cat muy mal eh Le doy la tarjeta a mi papá cara sonriendo Cara sonriendo nada Cara enojada eh No me gusta Muy mal Eso no me gusta A Nyan Matowners A ver que iba a hacer yo Cancela la última carta Vamos a ver que Puu Que cartas son las que habéis utilizado La de el mensaje Tonto te queremos mucho Yo también os quiero mucho Isaac Esa no se puede cancelar Es una carta Bonita Hombre Con un mensaje tierno Gusta 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 Maury Cara de fiesta Cara de fiesta Oye ya esta bien no? Ya esta bien payasito loco De pillarme Vamos a poner Vamos a poner esta Miguel Leal dice Me volvi miembro hace 10 minutos Y no me saludaste Y no me saludaste Si no? Si si lo hice Bueno Pero no lo vi Perdón Perdón Miguel 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 Leal Miguel Leal Nuevo Miembro del canal Desde el botón Unirse Apoyando muchísimo Gracias Gracias Miguel Puedes saludar a Matias Pro Matias Pro Te mando un saludo Como obtengo una carta de creepypasta Pues en los cofres Te puede salir Me volvi miembro hace 10 minutos Y no me saludaste Que siiii Te saludé Que no Te acabo de saludar ahora Tengo miedo 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 Tengo una linterna Para que es? No lo se Pero me he salvado Tornillos Para mandar super chat Eh muchas gracias Cherry Bomb Por apoyar Y por ahorrar ese poquito Para Enviar un super chat Y apoyar muchísimo Como obtengo una carta de creepypasta Bueno ese poquito no es mucho eh Como te dije Robonitor Desde los cofres En el enlace arriba del todo En la descripción De Steam Loots Esperemos que se vaya Tenemos la linterna Lo escucho muy cerca Pero no se si sigue aquí O se ha ido para otro lado Hay pinta de que se ha ido el payaso Estamos en 3 juegos de terror Parte 3 Muy cerca Muy cerca Vamos a ver Es muy listo tío Me oye eh Me oye fácil Vale, donde estoy el niñador para esto? Porque la linterna no va a servir aquí Lógicamente Hay que saber para que puede servir la linterna En el juego esta en la descripción Se llama The Earth Park El parque de la muerte Y tambien esta para teléfono Móvil Puedes saludar a Keiner Elias Keiner Elias Te mando un saludo La luz eh Hemos fallado La luz eh Hemos fallado No esta por aquí Se acarro Hay muchas cosas aquí Nooo He visto una palanca roja ¿Será que pierdo el objeto? La linterna He perdido He muerto He muerto Del todo Fuaa El payaso me mató del todo Creo Estábamos en el hospital Ponte bien pronto cariño Dice su madre Estamos No, he muerto He muerto Me ha matado un No entiendo para que guardo la partida Poder seguir de donde estábamos Nooo He perdido chicos Buah pues no guarde ¿no? Desde lo ultimo Que leñes Ya tengo el código ¿no? Creo que tengo el código Está ahí el payaso Si, 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 si Vale, 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 vale Lo bueno es que he guardado hace no tanto Lo malo Es que este payaso es malévolo ¿eh? Keiner el día saludos Y lo pone muy difícil Es que oye también Si vas corriendo te escucha ¿eh? Viene, viene, viene Viene, viene, viene Cae aquí Yo tengo un armario Llave Llave del posto de comida Viene Ay se cayó algo Que susto Tengo una llave Vamos a Esperar A ver para donde va Dios animatowners Sufriendo Llave del posto de comida Y la linterna está de izquierda Necesito algo para dejarlo fuera del combate Parece que se ha marchado Otro objeto de estos No sé si para acá o para allá Pero vamos rápidos No está aquí ¿no? Pero va a venir ¿Y qué hago? No veo nada aquí ¿De qué me sirve este sitio? Solo hay dinero Una puerta Espérate Aaaa Necesitamos un objeto Para abrir eso El posto de comida está afuera ¿no? El posto de comida está afuera ¿no? Oye, es salido Sinceramente Todo el tema este de series estilo Karmaland No me interesa Porque estoy jugando juegos de terror A mi estilo Yo solico Y Y no veo ninguna Pero bueno si la quieres pasar Pásamela Gracias por tu apoyo Gracias por tu apoyo El y Mauricio Fabián Steven García Hernández Y... ¿Cómo va la cuarentena? Bueno aquí en España ya está bastante... Suavizada Poco a poco la van... La van quitando Pero... Aún estamos... Yo no he salido todavía Hasta que no esté un poco mejor todo Pero... Pues bien Yo la llevo bien la verdad Puesto de comida chicos Vamos a guardar Le damos una vueltocita Y guardaremos El puesto de comida debe estar aquí He visto un brillo Un destello rojo ¿No? ¿Para dos monedas? ¡Dos miseras monedas! ¿Cuál es el puesto de comida? Nos ha dejado salir Así que hay que hacer cosas Fuera ¿No? ¿Puedes saludar a Freddy Diego 2309 bisbasas 938? ¿Y si coincidieran los horarios ¿Volvería a la banda? ¿Si coincidieran los horarios? Si Aunque está complicado también Te lo digo Gracias por tu superchat Te arroba a medianoche Saludos para Freddy Diego Para bis... Basas 938 Pues me voy a ver Un abrazo enorme Te arroba a medianoche ¿Será aquí? Aquí guardo, guardo, guardo Así que agarro la llave Venga Venga El puesto de comida no lo veo Solo usamos algunos mods No nos gustan tampoco sus series XD Las hacemos a nuestro estilo E hicimos una web Por si querías echarla un vistacillo Si, el tema no es que se parezca o no a Carmaran Es que no me... Yo no hablo con nadie realmente Entonces, claro, pues no me paro mucho a ver los videos ¿Algún no te sientes asignado en la cuarentena? Eh... No, RoboNator La verdad es que yo soy una persona que estoy mucho en casa Me gusta Salgo, pero... Salgo más de lo que salgo ahora, lógicamente Suelo salir Pero... No tengo problema en estar en casa Me gusta Gracias por el superchat No sé cuál es ese puesto de comida, eh La valla parece muy resistente El puesto de comida suena afuera, pero... No lo veo A ver, lo veo Estaban jugando a jugar a Roblo los domingos Es la pregunta que más se repite la gente Pues no lo encuentro No estoy encontrando el puesto de comida Quiero probar lo del barco, tío Como acabo de guardar ¿Dónde estás, payasito? Ven Ven, sígueme Está demasiado cerca, lo hago yo, eh No está Desaparece, tío No sirve para eso Anda ya Qué mentira, tío Se para el juego ¿Lo habéis visto? Daniel Andes Mazo Pues mátame, anda Mátame Ahí sí ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Que ya no está ¿Hemos descubierto un bug? Si no paras de darle al barco ¿Se queda como bugueado y desaparece? W ¿Qué dices? Un saludo para Daniel Andes Mazo Nahar, Paxu, YouTube y Maximo Ramírez ¿Estañas la banda? Bueno, eran momentos divertidos Tanto como estallarnos Extraño a mi madre, que hace mucho que no la veo Gracias por tu apoyo Oye, que hemos matado al payaso Pero para siempre, eh No sé qué he hecho Pero al darle todo el rato Ah, no, para siempre no Se le oye Se le oye Maldito payaso Se ha reiniciado Vale, a ver, que yo Entienda ahora mismo Hay que encontrar el puesto de comida Para conseguir la comida para el perro ¿Pero dónde está? ¿Alguien me lo puede decir? Por favor ¿Alguien sabe dónde está el puesto de comida? No es aquí, ¿no? Es como un cine Quizá funciona, parece viejo Hombre, terminar este juego va a ser complicado Y tenemos que ver tres Es verdad que este es el más largo Me ha visto Me ha visto, me ha visto Lo he visto correr a tope ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si me vio, eh Pero luego ya me ha dejado de ver Puesto de comida, puesto de comida Os leo ¿Qué significa W? No significa nada En concreto Me gusta terror y diversión W W W W Es que nos gusta como lo dice el robot El que habla Por eso se hizo Tan famoso en el canal W Está al principio, dicen Al principio Al principio, pero no en mi casa, ¿no? O no Puesto de comida, puesto de comida Aquí lo pondrá, ¿no? Nueve Ah, pues sí Es verdad Es aquí Este es el puesto de comida ¿No? Ah, no Se supone que marca aquí A ver Viene Viene, viene, viene Leñes Es ahí, se supone, tío En el cartel lo ponía bien claro Vale, lo que voy a hacer ahora Es irme a la puerta Para salir Para evitar que me persiga Me está persiguiendo Uh, está terror y diversión Saúl Rua Eh Ahora te evito ¿Me saludas con el codo? Puesto de comida Compría comida Redoble de tambores Con las cartitas de Steve Lutz Un redoble ¿Es mejor un redoble o un W? W W Leñes Si yo cuando miro el cartel Estoy aquí Y dice que aquí está el puesto de comida O sea, justo a la derecha, ¿es esto? ¿Es esto? No lo encuentro, tío No lo encuentro Me gusta Es allí, tío Es allí Es este Míralo Si Tengo comida Para el perro Gustais de Robonator Gracias Robonator Había que dar la vuelta Eso es lo que pasaba Gracias por tu superchat Y nuevo miembro en el canal Bienvenido A la familia Animatowner ¿Has hecho salir ahora? ¿Por dónde entré? ¿Por dónde entré? ¿Y no puedo salir? ¡Socorro! Renzo Galex Bienvenido A la familia Animatowner Renzo Galex Desde el botón ¡Unirse! Vamos con el perro ¡Hum! ¡Sofía y... ¡Dilan! ¡Saluditos! Muchas gracias por vuestro superchat un abrazo enorme desde España hasta Chile Se supone que el perro estaba aquí Vamos a ponerle carne Toma comida Toma perro, come un poquito Que bueno Va hombre Te he echado comida No te creo No te creo Te he echado comida Y te da igual Uno Uno Ponía uno Curioso Debo ir a por más comida Digo yo No le encuentro Otra explicación A ver Está allí A ver, no Como me vea flipo Los sonidos me están asustando W W W W ¿Qué tal va por allá? W Muy bien Saúl Flores Yo estoy muy contento de la cosa también Estamos Pues llevando las cosas de la mejor forma posible Hazme más Hay que llevarle varios Los tío Y encima no puedes recoger más de uno Te hace darte un buen paseo Hey No Viene para acá No No payaso maligno Cherryboom Ha enviado un super chat desde México Gusta Gusta Vale Lo bueno es que me voy aprendiendo un poco el circo Cuántos de comida necesitará este perro Para dejarme pasar Vale Ahí matamos Toma Más comida La carne no es suficiente Necesito algo más Vale El problema no es ese El problema no es Darle mucha comida Mira Es que hay que Echarle algo más a la carne Tío Madre mía Hay que cocinarla o algo Pues está justamente por allí ahora Así que voy a dar la vuelta Que mal Mira Sunáutica Bill of Zero Hay nueva actualización Ya dije en el último Vídeo directo de Sunáutica Bill of Zero Que no voy a volver a jugar Hasta que esté terminado Al cien por cien Hasta que le acaben del todo Porque Han cambiado hasta la historia Y después de horas y horas y horas De subir videos Y de jugar No me gusto eso De que cambiase la historia De repente Y me obligasen a Volver a empezar Así que para no volver a empezar cincuenta veces Hasta que no acabe Al cien por cien por cien ¿Has pensado en ser médico? Isaac López Luengo Ha comprado diez cofres Isaac López Luengo Isaac López Luengo Ha comprado diez cofres Diez cofrecillos Mucha suerte Con las cartas Que salgan Si ¿Ser médico? Pues no La verdad es que no No se me daría muy bien Por varias razones Primero que no No he estudiado medicina Con lo cual Imaginaos un médico Que no sepa medicina Y la mas importante Soy de los que se marean Cuando ve sangre Asi que Un medico Que no puede ver sangre No son buenas combinaciones Gracias por el SuperSat Mr. Drago Me llevo la carne Y habrá que sazonarla dentro Digo yo Vale Me voy al edificio otra vez Pero voy a guardar partida Para no repetirlo todo Si Es lo de Es un fastidio lo de Subnautica Porque es un juegazo Me encanta Pero jolín Eso de que le cambiase la historia Y todo es como jolín De verdad me hace volver a jugar Otra vez desde el principio Que ya lo he jugado No una Lo he jugado dos veces ya Sería la tercera Así que hasta que no lo acaben del todo No vuelvo a jugar Huelga Huelga Está bueno el sonífero El sonífero Pónselo Que sonífero Que sonífero Que sonífero Ah claro Hay que ponerle sonífero a la carne Pero donde esta ¿Dónde esta? Hombre calamardo Ni más ni menos Isaac Enhorabuena Eso si que es una buena colección de cartas ¿Eh? Esplendor man No se si lo tenias ya Algunos más complicados que otros Ya sabes Isaac Digo yo que está adentro el sonífero ¿No? ¿No? Gracias por esos Vos te apoyan y matanlas Yo tolero ver la sangre de otros Pero no la mía Gua Yo ni la mía ni la de otros Así de triste Ah que se puede guardar tío Pues casi que voy a guardar aquí Aunque no me quede más ¿Eh? Si Maski Hola DJ Bros Gracias por el super chat Y hola Jonathan Nelson Por ese super chat también apoyando Pinkie Pie Si señor Llave del segundo piso Toma ya ¿Hara esto? No agarra Isaac López Luengo invoca un F en el chat Let's go Eh Ay Me susto Isaac López Luengo ha invocado un F Así que todo el mundo va a tocar ese Es 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 La tecla F Vamos Si me molo tío Que miedo Que ha pasado ahí La radio eh Y una foto, una diapositiva Que mal rollo Viene para acá ¿No? Si va a entrar, va a entrar, va a entrar Ya podemos subir ¿Eh? Wow Me está buscando Wow lo malo es que está saliendo mucho spam Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Ya puedo disparar Si no Os van a tapar todas las Fs Ha funcionado, ha funcionado Chan, chan, chan Fernando Ortiz ha enviado un Super Salter de México Subo Vamos Vamos Si te veo a esconderte te puede matar Vale Estoy en el segundo piso Y ahora What What Qué miedo Qué miedo Corre, 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 corre Move esto What Tío, este juego qué Este juego qué Nada Lo que os he dicho Pasarnos lo imposible Porque es que no para de atraparnos O sea Pero esa carrera es normal Diana Urrego es nueva miembro que no le he dicho nada Diana Urrego Diana Urrego Diana Urrego Ah Me persigue Muchísimas gracias por convertirte en miembro del canal Desde el botón unirse Gracias por tu apoyo Fernando Ortiz y Anonymous com Hello there Hello there Me han enviado un Super Chat desde México Ufff Si no sabes que hacer utiliza una pista Dice Pero qué pista níquel leñes Consejo Estando en el centro de la habitación ya sale la vuelta Qué buen consejo Tío Es genial A pillar A ver A ver si consigo correr A ver si consigo correr Consejo Estando en el centro de la habitación darse la vuelta Pero qué consejo es ese Ahí está Es horrible el payaso Voy hacia él O sea el juego te pone cara para él Me encanta eso O sea Muy bien Es no Corre, 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 corre Yo que soy derecha mismo Yo me la juego Me la juego Me juego Me juego Yo hago la vida Mientras el payaso viene y me mira ¡Noooo! Increíble Me queda una vida chicos si no, pues bueno No habremos podido completar el juego aunque ya sabeis que podeis jugarlo gratis en la descripcion o incluso en el telefono movil lo podeis descargar el payasa uno pues no lo se la verdad gracias por tu apoyo lo mas macabro que he vivido supongo que alguna muerte de algun familiar un poco asi no se si la palabra es macabro es bien perturbador uy el payasito ultima vida cuando tienes tik tok no no le veo mucho sentido a tik tok en cuanto a mi contenido asi que en principio no tengo no vamos puedes saludar a eric mauriz el chamor sorrestre va me pierda ahora morado me gusta me gusta el color me ha acertado me ha acertado what what dar la vuelta que que leñes da la vuelta what 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 no mas alto que esto agachate son puzzles si si ya no mas alto que esto osea yo estoy bajito que paso como se desaparece eso es la de la pared no mas alto que esto ahi no se ve veis que desaparece miau vale vale consejo estando en el centro de la habitacion siéntese y verse la vuelta ok gracias gracias el asesinato es la ultima oportunidad eric mauricio chamorro restrepo un saludito por el superchat el regalo esta alli que susto tio maldito no te haria de mi oh my god que juego eh no y ahora salia esta detras de usted jolín me trolea nooo algo hice mal algo hice mal ah salia esta detras de usted y luego dice no miras atras vale no miro atras consejo no necesito abrir la salida para escapar no necesito abrir la salida para escapar ah vale abrir la puerta sin mirar amigo ostras tio ahora si que w intento asesinato renacimiento salvacion derrota muerte siga las pistas de la pared y entre por las puertas en el orden correcto diapositiva destornillador la muerte en la salida ufff ufff primero muerte o que nuevo miembro no he visto el nombre por ningun lado pero bienvenido bienvenido a la familia a la familia han matado en el muchisima gata por convertirse en miembro puedo ver la foto no leñes la muerte en la salida pues muerte primero se va a liar rendirse renacimiento derrota no rendirse seria derrota cerca de la muerte salvacion no no tio no ufff ufff no puede ser que me hace repetir todo anima towner son ok de espaldas muerte rendirse hola towner eres el mejor gusto hola orce de fox vosotros que sois los mejores anima towners tenemos cerca de la muerte renacimiento intento renacimiento debe ser no esta trabajando en directo renacimiento cerca de la muerte va bien a mi me va bien chicos lo tengo aqui y funcionaria y funciona bien el direct town vale pues renacimiento dime que si si ultima oportunidad intento no 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 deja de volver tio no puede ser no puede ser no tio ensayo y errores bueno bueno no pasa nada respetimos muerte derrota bueno ya lo he leido renacimiento ultima oportunidad ultima oportunidad intento no es salvacion o salvacion tiene que ser nuevo miembro pues no porque se ha ido ponia nuevo miembro pero luego ha desaparecido puedes saludar al dragonixi tampoco es eso tio dragonix youtube un saludo muchisimas gracias por convertirte en super chat del terror gracias por apoyar que queria decir es que ponia que era nuevo miembro pero luego ha desaparecido el mensaje asi que supongo que ha dejado de serlo hola por favor saludame hola tomas cruz desde argentina como estas muerte tio que me esta pasando ya me estoy equivocando y todo era rendirse ahhhh que desesperacion que desesperacion esta parte del juego tio que desesperacion no puedo eh no puedo me estoy empezando a desesperar y eso es mala señal mala mala muerte muerte derrota renacimiento y ahora que sabemos que muerte derrota y renacimiento no es asi que salvacion asesinato ya esta es asesinato si ufff u u u u u u u atravesa el laberinto hecho que pasa mi nele ya no puedo guardar eh con todo lo que tengo tengo el destornillador no se por donde estoy realmente es al principio no ah que ya no puedo subir eso es lo que ha cambiado hay que esperar a que venga ahhh hasta allí vale vale y usar el destornillador ninja rod with b g ha enviado un super chat desde mexico un saludo es como un hospital dicen hay que ir a lo de a por la linterna y a a lo de la ventilacion no viene tio vale ah bueno puedo trolearlo que venga para aca y yo luego me voy a la izquierda no ahi esta ahi esta voy a trolearlo vale ahi viene mi idea es que me persiga cerro la puerta ahí te ves y me cerro la puerta jejeje se supone que la izquierda no no dios que susto que susto que susto y eso es lo que yo queria hacer oh my god salvarme por los pelos abrimos el conducto y con la linterna podemos pasar uff w doble y aqui que otra vez puedes saludar a taxu yon bajo bait y nada mejor que ver tu directo mientras tomo soda y como dedos de abuelo ah que bien suena jeje un saludo a taxu youtube viene 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 entra hasta aqui en cuanto una palanca dice la palanca para la puerta aquella que vimos antes es el primer juego si los otros dos son cortitos eh también os lo digo un saludo un saludo para Funtime Foxy el puede entrar aqui dejen su me gusta en el video efectivamente chicos a tocar mucho ese boton de me gusta vamos puedes saludar a Funtime Foxy Funtime Foxy saludos mientras no lo escuche mas lejos no me fio si me deja esconderme mal rollo es que se puede meter aqui no digo yo se aleja un poco llave del trastero genial nuevo miembro del canal su kurenai bienvenido o bienvenida creo que es bienvenida a la familia animatowner muchisima gracias por convertirte en miembro esta aqui su kurenai dios vale a disfrutarlo mucho Isaacatus espero que no te de mucho miedo dark internet es que ya no puedo grabar tio que pensaba que iba a haber mas osea que iba a ser mas corto el juego esta aqui ooooo me quedo una vida es que cuando me muera no me lo voy a pasar voy a intentarlo hasta el final pero no me lo voy a pasar eh y luego veremos los otros dos juegos que son mas cortitos bueno hay uno que es mas corto que otro no veo mas corto cara de linterna tio mal rollo no se puede pasar por ahi estoy casi seguro este juego daba para hacer un directo entero eh no no encuentro nada hay una forma de llegar a aquel lado sin que nos abrace voy a pasar no puedo tio aqui no hay que venir todavia lo he visto lo he visto lo he visto lo he visto dios 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 vete se va uff 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 No puede ser, tío ¿Ha abierto? ¿Ha abierto la puerta? No, la ha abierto, pero para él, ¿no? Muy listo Sucurenai, gracias por el Super Chat y Rocío Gómez, gracias por el Super Sticker desde Argentina ¡Guau! Qué complicado, tío Tengo una llave ¿De qué decía? Uff Está aquí, tío Está cerca, pero no está aquí No sé dónde ir a animatowners Tengo la llave de algo que no lo he leído Armario o algo así, ¿ha dicho? Solo espero que a las personas que ayude o apoyen mucho el contenido de Town, que es el mejor youtuber ¡Oh, qué bonito! Y si los ayudo con los saludos es porque a mí me hubiese gustado ser saludado cuando no podía enviar Super Chat ¡Un saludo! ¡Qué bueno esta rave de noche! ¡Dios! ¡Qué bueno es, eh! Muchas gracias por ayudar a otros animatowners Y sobre todo también ayudar al canal ¡Qué bonito, qué bonito! Efectivamente, hay que... Hay que apoyar mucho Chicos, yo por mi parte os puedo dar esto Entretenimiento Un saludo, diario, en videos y direct Towns Para que lo paséis genial ¿Qué llave tengo? O sea, ¿de dónde es la llave, tío? Uff ¡Jolín! Creo que es de ahí ¿Me mata? Buah Me queda un... Pensaba que no me había pillado, pero sí Se acabó Lo hemos intentado, chicos Pero... No ha podido ser Me ha vuelto a matar Bueno Vamos con el segundo juego Madre mía Hemos muerto Ha estado muy chulo, pero... Necesitaba más tiempo para poder jugarlo Y eso de las vidas Nos ha fastidiado un poquito Pero muy chulo este primer juego, chicos Muy, muy chulo Además tiene tienda y todo Me mola Vamos con el segundo Lo estoy ya abriendo, ¿vale? Lo estoy ya abriendo, ¿vale? Un saludo 60 Windows web Resolución 1080 Aquí... Suscríbete por comprar un cofre Y apoyar el canal Muchas gracias Uy, mi garganta Cuando llevo un rato ya Se resiente Ovación, ovación Vale Vale El segundo juego es este de aquí Se llama Kojouji Es más cortito Se supone ¿Vale? 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 ¿Vale cómo está el volumen? Jeje, me encanta El de Roblox bailando Algo así, ¿eh? Aplicar Salir o leña ya, ¿no? ¡Oye! Pero... ¿Puedes...? Ahí está Vamos a darle, chicos Start game Isaac ahí Enviando muchos gifs muy chulos Segundo juego Kojouji Oh, gracias por tu amor Dragonix Ok Esto es cortito, ¿eh? Despertamos en mitad de la calle Nos ponemos una máscara de gas Así que debe estar todo contaminado Está fuerte, fuerte Haga un poquito Estamos investigando La desaparición de mi marido Desapareció alguien Tengo una linterna Ovación Una linterna Y la máscara de gas Debo tener cuidado de no Recargar demasiado Los filtros de la máscara de gas Así que correr no es una buena idea No hay energía Debería encontrar el generador Dice ¿Qué pasa, mi leña? Hola, mi leña Hola, mi leña Ya tengo la garganta mal Ya, no se me va Me he acondicionado Uy, mi leña, guapetón Sí... Sí, estoy haciendo un directo Parece que te deja correr de forma limitada, ¿vale? Así que lo mejor es ir andando En este juego de terror Puedes saludar a Shadows Alejandra Martínez Shadows y Alejandra Martínez Un saludo Duke Es que todo está contaminado ¿Qué habrá pasado aquí? Chicos, venga Teorías locas de Animatowners En los comentarios ¿Qué ha pasado en este sitio? Dragónixit ha comprado un cofrecillo He muerto Dragónixit ha comprado un cofre He muerto Me ha atacado una especie de gusano Saltarín No he reaccionado al tiempo No sería que tenía que apretar un botón Y me ha matado Inventario Puedes saludar a Katia Robledo y Alejandro Carrasco Katia Robledo y Alejandro Carrasco Gracias por el super chat Sexy Dino Por apoyar a otros Animatowners también Con los saluditos Hay unos gusanos raros No me lo esperaba, ¿eh? Para nada Ey Una válvula ¿Puedo o no puedo dar la vuelta? Leñes Ubícate bien, va Uy, ¿qué pasó? Está al máximo esto ya Parece que ha hecho un psss Es un pueblo fantasma A ver qué está teorizando la gente por ahí ¿Qué es lo que piensa la gente del juego? Puerta cerrada A ver... Aquí No se ve nada, tío, está muy oscuro Sé que es un juego de terror, pero no me ubico Es como una fábrica abandonada, ¿eh? Un Chernobyl No puedo pasar por aquí, ¿eh? No puedo pasar por aquí, pero aquí sí Puedes saludar a Samantha Herrera Johnson The Green Gamer Asketchun Uy, sí, parece como un Chernobyl, ¿eh? Samantha Herrera Johnson The Green Gamer Asketchun Pedirá algo para abrir esto No dice, ¿eh? Uy, ¿encima tengo tiempo? W... No me pongas tiempo, tío ¿Me lo quedo, puedo? Mientras las ideas crecen Los avances se reducen Bob Esponja 2000 Pude llegar al directo después Una semana de tara Hola, terror Tiempo que no te veo Thundershark Un abrazo enorme Gracias por venir Vale, la mascarilla se va agotando igualmente, eh Aunque solo vayas andando También la batería Así que tenemos tiempo para hacer lo que sea que tengamos que hacer Aparte de sufrir en este sitio con gusanos voladores Que nos asaltan Y saltan y vuelan Cerrado Tres Vale, para la máscara ¿Puedo utilizarlo? Inventario Taun, haces que mi tarea sea más divertida W... W... Oh, que bien W... Un saludito Wandis, Elena Ánimo con la tarea No solo tú, sino todos los animatowners Que tengáis tarea por hacer Es un honor para mí que pongáis Los directos y los vídeos de fondo No me entero, eh O sea, no me entero nada Ya había girado una Ah Descontaminación Descontaminación Sistema de descontaminación Primero hay que ponernos x2 Y luego esto Y luego hace psst Vale Psst Creo que no funciona, eh Algo me dice que nos faltan cosas Y... claro, para ubicarte aquí Así de primeras Puesta Puesta Voy a montar a este sitio W... Esto que es una pila Ah, mira, pues sí Pero como leyes utilizo las cosas que estoy agarrando Solo tengo la tarjeta A ver, espera, 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 espera un segundo Ahora, 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 ahora Usar Usalo Bien Y ahora otro La pila Usar Venga, un poco de batería ¿Cuánto recarga entero? Uy, me he pasado Me tiene que haber esperado un poquito más Solo personal Ahora voy a por una Porque tengo hambre Dios Un abuelo se va a comer El terror a medianoche Como le gusta comer abuelos, eh Churrascaditos ahí Bien buenos Quien no hubiese el director de Distrain Te estará un poco ahora preguntándose por qué digo eso Bueno, pues no sé O sea, hay objetos que utilizar No hay mapa Así que ubicarse es muy difícil sobre todo porque todo es muy... Monocromático Se parece demasiado Y cuesta saber Donde ha sido Donde no Si que hay como unos bichos Fijaos Unos huevos Le di, eh Ahora si le he dado Hay que cliquear, chicos Me atacarán todos? Vale, para la máscara de gas No se escuche, tío Que asco Son como alienígenas Dios Que lugar es este? Gracias, gracias ¿No tienes que utilizar la tarjeta en la puerta? Pues puede ser Puede ser, eh Porque se puede usar La verdad Pero... ¿Dónde estábamos? Dices Oh oh Oh, que paso aquí? Creo que también voy a morir aquí en este juego, eh Tiene toda la pinta Tío, me recuerda mucho a Alien A los huevos de... De la reina Alien Eran más o menos de ese estilo A ver, quita pa' ahí te vas, que lentito mi nene Y con tu papa Uy se... Sale como el sonido arriba Puede que me escuchen los... Los bichos Cuando camino ¿Qué? Cerrado Una llave, dicen Hay que conseguir unas llaves Vale Dale, es repiquetear el clic izquierdo Voy a darle a todos, eh No sé si sirve de algo Que bueno Un saludo para Buildy Que buena noticia Thanderson, gracias por tu superchat Eh Pues a ver Es pa' jugarlo, sí Más adelante Su... Esa es mi idea Hacer un town universe de terror De pesadilla Town universe nightmares O algo así, eh Pero... Yo soy tan raro que lo voy a jugar Cuando ya... Minecraft no esté de moda Jeje Voy a contracorriente Del mundo Nuevo miembro en el canal David G7 Se ha unido desde el botón Unirse Al lado del botón suscribirse chicos Para apoyar mucho Y tener muchas ventajas David G7 David G7 Gusta Más pila Y encima Y encima Y encima Ha ascendido animatando el nivel medio Gracias Vale, es que Aquí será, no? La puerta que decíais Claro Tiene sentido Tiene sentido Utilizarla Para pasar Pero... El juego no me deja El juego no me deja, no El juego no me deja, no El juego no me deja, no No con jugo de tomate Y patatas con dedos Rellenos de queso Delicioso 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 No parece que funcione el chico de la tarjeta Le estoy dando a la G Y no Hace nada Bueno, pues muy misterioso Un ambiente muy chulo Pero... No sé Lo que tengo que hacer No sé que estamos investigando realmente Si hay alguna posibilidad de sobrevivir aquí Y tenemos los objetos que conocéis Así que... En principio Todo... Muy confuso Muy terrorífico Pero muy confuso Creo que por aquí no he ido Vale, voy a utilizar los objetos chicos Que me muero Por un lado Vamos a poner batería Vamos a poner un superchat pixelito desde Chile Y vamos a poner uno de estos Para poder respirar otro ratito más Que antes se ve que no... No llegué a ponerlo, creo Tres juegos de terror Tres juegos de terror esta noche, esta tarde Según donde estéis ¿Qué? Si... Me puedo ir Investigas y vuelves A tu casa Es raro Es raro Es una demo Está chulo Es como que vas a investigar esa zona Donde hay como un virus muy extraño Y... Reportas lo que has encontrado Sin más Mariana Lorenza Loranca Hace por el superchat desde México Bueno... Kojoji El segundo juego Chicos... Vamos con el tercero No lo hemos terminado No lo hemos terminado También es verdad que me he vuelto yo Pero... Pensaba que seguía por ahí la historia La verdad De momento el primer juego está más chulo ¿Verdad? Este está muy misterioso Me ha gustado A ver... Vamos con el tercero Si, es un virus raro No sé, pero de alienígenas ¿No? Algo así Te gusta el juego de terror mucho, mucho Venga ¿Y este qué? Hola Tau Hola Mariana Lorenca Uy Mariana Dos mil pesos mexicanos Solo te lo digo una vez Por ti... Por... Por tu propio bien Si es de tu papá o de tu hermano O de alguien que le has quitado la tarjeta Te van a echar una bronca Si es tuyo, muchas gracias por tu apoyo Pero... No sé por qué... Es demasiado Me parece demasiado para que sea tuyo Y lo hayas enviado tan de golpe Vale, vamos con otro juego Vamos a cambiar la resolución Bueno... Tercer juego chicos Aplicamos... Windows Web He puesto Windows Web y le da igual Windows Web Ahora sí A ver... Vamos a... Agregar este juego también Este se llama Delusion creo Y es el último juego del directo de hoy Unable... Ok... Guardamos... Salimos para acá... Yes... New game... Vamos a ponerle un poquito de... De luz... Un poquito de luz... Ok... Ya está así... Aún eres el mejor... Misal das fa... Hola... Misael Figueroa... Muchísimas gracias por tus palabras tan bonitas... Te mando un saludo... Claro que sí... Eh... Play, play... Está todo muy negro, ¿no? En este juego... Muy negro... No... Bro... Yo nunca he jugado juegos de miedo... ¡Ada! Que gráficos más chulos tiene... Y se aprieta el botón de meter el ratón para investigar... Para hacer como un zoom... ¡Leñes! Con lo bonito que se veía al principio... Ya me estaba dando un poco de mal rollo... ¿Qué tal el sonido? Está muy fuerte... Está bien, ¿no? ¿Tan cuántas horas llevas jugando? Signo de interrogación... Horas... Una hora y 38 minutos... Solo hace directos de... Dos horas... Eh... Robonator... Bueno... Aquí ha pasado algo, ¿no? ¡Hay un muerto! Leñes... Tengo linterna... Bien... Me gusta tener linterna... Sonido está un poco fuerte... A ver así... Vale... ¡Hay luz! ¡Hombre! Yo aquí... Sufriendo... Ok... 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 Pues como si no hubiese luz... Se acaba de romper... Totalmente la linterna... Hola... Hola... ¿Está quitado? No se abre... ¡Eh! Lo cierro... ¡Hola Time Carol! Gracias por tus superchates de España... ¿Cómo estás? No hay luz... No hay luz... Aquí... W... Creo que el juego va de estar aquí dentro y salir, ¿no? Como encerrado... Pero no puedo... He subido... ¡No veo nada! Se ve muy chulo... Pero no lo entiendo todavía... Es como un bunker... Pero que las puertas no funcionan... ¡Hola! ¿Quién ha llamado a la puerta? What? No entiendo nada... ¿Quién llamó? No... ¿Ah? ¿Soy yo? Soy yo, soy yo... Es como si estuviese... Eh... Secuestrado... Y hubiese matado a alguien... Con este cuchillo... Y yo estuviese vivo... Me he despertado... Y quiero salir de aquí... Quiero salir de aquí... Y... Fian que estoy cucu... Porque... No vuelves a grabar con Beast V doble... ¿Con Beast? ¿Quién es Beast, Robo Editor? Ah, te besa mi primo... Ya lo he dicho muchas veces... No con él... No grabo con nadie... Porque no tengo tiempo... Libre... Más allá de lo que hago en Youtube... O sea... El directo... El vídeo... Y ya luego le dedico tiempo a otras cosas... Pues también muy importantes en la vida... Pasar tiempo con mi familia... Jugar... Ver una película... Escuchar música... Comer... Dormir... Esas cosas... ¿Qué puedo hacer, leñes? No entiendo este juego... Se dice lo de investigar... Pero luego... No es como que puedo hacer nada... ¿Qué juego más raro? ¿Qué? Es que el cerebro de la víctima no apareció... A lo mejor somos un investigador, ¿no? Vale... ¿Y qué hago si no puedo abrir puertas? ¿Alguien me lo explica? O sea... No entiendo nada... No entiendo nada... No entiendo nada... Esta puerta sí que se abre normal... Como una puerta... Lógica... Y las otras dos no se abren... Un papel en blanco... Solo me dice que investigue... Me sale un texto cuando investigo... Pues vaya juego de terror... Hay un terror... Que estoy aquí solo y no... Y no sé salir... Pero ya está... El hilo de la luz... ¿Se da un juego de investigación? Hay una huella... Si hago así... Yuk... Si veo todo así con zoom... ¿Qué pasa? ¿Nada? ¿W? Pues no lo entiendo... Delusion... Vamos a ver un vídeo hombre... Un saludito... David G7 desde Perú... Apoyando con su super chat... A ver... Delusion... Horror... Game... Vamos a ver hijo mío... ¿Qué tengo que hacer? Que no salgo ni de aquí... What? Este salió al principio... Y yo no he salido... O sea... Pero... ¿Por qué te has abierto la puerta? Vale... Somos un investigador... Por lo que veo... Somos un investigador... Tenemos que investigar todo... Tal cual... Lo que veamos... Vamos... Está diciendo... Escapó del agresor... Intentó atacarle con un cuchillo... Pero falló... ¿Y? ¿Qué más tengo que investigar? A ver... La sangre de aquí... La rueda... Ah... Pero si puedo leerlo... Monstruo... Chico asesinado... No estamos a salvo... Eh... Sonó algo... Arriba... Ahora sí... Dice... Un sonido viene desde arriba... Ahora sí... Con razón no ha avanzado... Vamos... Ahora sí puedo abrir... Leñes... Hello... Ni siquiera podía leer los... Los folios estos... O sea... Tampoco puedo... Muchas gracias... No hombre... Dios... Dios la rueda... Gracias a ti... David G7... Por tu apoyo... Dios... 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 Investiga... ¿Otro cuerpo? Se suponía que solamente había un cuerpo... Una víctima... No tiene sentido... Que no tiene sentido... Pues ahí lo tienes, eh... Colgando... ¿Y ahora? ¿Qué más tengo que investigar? Es muy raro... O sea... Digamos que... Esto de investigar así como... Haciendo zoom... Se me hace extraño... No estoy acostumbrado... Dios... No se abre, ¿no? No se abre... A ver... Este tipo de juegos un poco más lentos... Digamos... Ey... Ey, ey, ey... ¿Esto qué? No puedo pasar... Hay un agujero... Pero no puedo pasar... A ver si puedo investigarlo al menos... El agujero... No... No dice nada... Parece importante, ¿verdad? Que miedo... Me sale un bicho de ahí... Y te digo que hasta ahí llego... Mi último vídeo, ¿sabes? Totalmente... W... Pero qué leñes... Qué leñes... Vale, ¿y qué más? Hijo mío... Porque me he quedado otra vez enganchado... Yo no sé cómo lo haces... El cuerpo... Sí, sí, sí... Es de ir lentito, ¿eh? No... ¿Cómo sales de aquí, hijo mío? Es que no hay nada... Ey, ey, ey... ¡Dios mío! ¡Qué asustado! Isaac López Lubengo... Ha comprado 10 cofres... Isaac López... Ya te puedo comprar 10 cofres... Desde el enlace de arriba del todo... En la descripción de Steve Lutz... Isaac... Ha comprado otros 10 cofres... Mucha suerte, sí... Ey, 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 ey... Ey, 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 ey... Ey, 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 ey... Hay un sitio secreto... Hay una puerta... O me ha parecido haber una puerta... O sea, esto... no se que ha hecho el tio pero es como si hubiese encontrado una puerta se puede mover no? estoy utilizando cartas muy chulas Isaac tio donde estas? este juego es muy raro ah no, esta bajando esta bajando Isaac López luego ha conseguido a Laughing Jack de la Liga Creepypasta Laughing Jack enhorabuena creo que ahora se abre la puerta que estaba cerrada antes chicos y es por eso que no que no estoy avanzando tengo que ir para allá el investigador masky si se ha abierto esto se ha abierto chicos solo enhorabuena a ver si consigues a los creepypastas legendarios que puedo abrir necesitamos una llave que a saber donde esta ahhh que susto leñes unas rejas que paso? donde esta la llave? donde leñes has metido tu la llave? a ver me he subido otra vez W ayy me lo asustao jolín debo estar debe estar por aquí no? se ve algo se ve algo ahí es una llave tío tío que si seguro eh? tío eso es una llave asomando no no? ah no es el suelo jolín imaginación donde hay una llave? donde esta? que yo no la veo donde esta? donde hay una llave? donde esta? se ha caido el cuerpo se ha caido el cuerpo ayy la llave no 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 tío viene algo viene algo viene algo viene algo cuerpo no me hagas esas cosas eh? estabas en el suelo osea estabas en el techo estabas colgando porque estas en el suelo? guau 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 deja de salir sigue sin poder abrirse a esto se abrió uff que miedo tío buenos gracias me he ido algo ufff aqui paso algo mas? parece que no madre mia se esta petando no yo lo veo bien gracias por las cartitas que estais utilizando por ahi en steel labs steel loops steel labs confundo palabras ya la tengo la tengo la tengo la llave la tengo se supone uy a que la llave es para el armario no creo no no tengo inventario no? no no abre leñes? y para que queria yo la llave? voy activando un chat exclusivo para miembros ya falta poco direct town este me gusta mas que el segundo juego la verdad me esta gustando mas pero creo que el del payaso ha sido el mejor en este me quedo muy atrancado y no consigo avanzar demasiado aunque tiene una inventacion muy buena da bastante miedo la verdad no no es algo nuevo ahora eh sube oh sube sube muy bien a ver la llave entonces para que es? para esto no nuevo miembro en el canal bienvenido a la familia de animatorner jeffrey mckinnon muchísimas gracias por convertirte en miembro del botón unido y se te mando un abrazo enorme jeffrey mckinnon tampoco para esto tio isaac lópez lubengo nos deleita con este chistaco el colmo de un calvo es no tener un pelo de tonto jejejeje un chistecillo de isaac a ver pues no se que tengo que hacer no se sacar la llave uno dos tres nada p w a tener que hacer zoom este juego es muy raro eh pero que muy raro chan 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 hola ángel pro 2.0 ángel arellano benjamín ramírez máximo iglesias matthew mejia spike miguel miguel leal mauriel cheplin jejeje pues no hay mas tio eyyyy no hay mas que lo que estamos viendo no me volvais loco eso metese por aqui no parece que se pueda a ver llave tio habia que hacer eso ese tio apuntala f f en el chat f ademas con razon porque he dado una vuelta muy tonta que raro este sitio un laberinto what mig 6 saludos isaacatus jared del program jeffrey maquinon damara de chris ha 19 aqui no puedo montar que pide kick car no hay que aparar esto cua si queréis poner sonidos chicos comprando cofres podéis conseguir cartas entre ellas las de los sonidos uy que ruido se rompio algo super f y de repente en las oficinas esto es rarísimo que susto que susto tío los sonidos eh no parece importante super f hice raro en la noche cuidao con el spam chicos ya esta ya esta ya podéis dejar de poner las f super f super f debe haber algo importante nooo hay un monstruo nooo acabo de ver un pedazo de monstruo pasar por ahi siiii aqui que ahora la tengo se me pilla joder ahi por aqui no era estos son los baños yo queria volver no meterme aqui que ha pasado que miedo eh nooo no 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 lo he visto lo he visto lo he visto estaba ahi tío estaba ahi el monstruo eh que miedo con el monstruo que parece tortuga charibu un saludo sinigo zemborail agustinaso ana sofia paricio poxy 65 luis emilio tengo miedo voy de espaldas tengo miedo dios 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 hola dragonix youtube que tal vladimir poblete el laberinto de baños o que el laberinto de baños o que soy yo en la madrugada buscando la refrigeradora tal jajaja dios pues das mucho miedo eh que lo sepas no se capaz de volver sin morir no esta vez no 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 luz 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 salida uuuuuh mi papá media noche dice jajaja que cara vamos vamos cierra 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 que hay un monstruo encendemos oh oh que he hecho he activado una alarma leñes la lié parda debo esconderme debo esconderme listo me escondi esta aqui el monstruo pablo gracias por el super chat hasta ha roto la puerta eh no ha matado los pasos esta muy fuerte no el juego quizás ah perdon jolín este juego es que lo he puesto demasiado demasiado fuerte chicos culpa mía no lo he cuadrado bien jajaja ya esta ya esta con razón los pasos estaba molestando saludos a laura voy a posar y no estoy bloqueado ahora como salgo tío what now dice esta como bloqueado ah ah leñes pues no hay mucho mas que este estas cuatro paredes asi que a este lado no puedo salir si me agacho tampoco seguro seguro ah tío que pasa no puedo salir que final mas triste no supongo que se puede salir de aqui pero no se como ahora soy yo enojado porque se termino la comida jajaja uy cuando no hay comida uno se enoja bastante la verdad chicos no puedo salir hay alguien a ver si apago la linterna veo algo mas no hay nada que yo pueda hacer no hay nada que yo pueda hacer me subí ww solo que estaba agachado tío tío me quedé aqui bloqueado para siempre por un monstruo no te puedo creer este juego no puede ser asi no decía estoy bloqueado ahora que pues no se ahora que voy a ver si lo veo en un video a ver te bloqueas y y luego que? como sales? a ver chulo va como ha salido va? what now ey 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 que? amigo mio de mi corazón hay algo? hay algo? hay algo? ehhh aqui abajo hay que investigar bien la llave bueno no se para que me va a servir pero ya esta jajaja lo consegui y ahora que? que debo hacer ahora? f por town w? no se para que me va a servir uff alguna pista? eh town por el f digo f por town w? hombre es que es que no veas lo que he liado eh? menudo f ves alguna pista? no puedo pasar el monstruo le ha liado parda y me ha cerrado el camino necesito un codigo que no se donde esta en alguna de estas? no codigo, codigo la hora cero dos quince puede ser? tan obvio? mal muy obvio no? bueno pues lo voy a dejar por aqui igualmente tampoco habia mucho mas de demo por lo que veo en el video este que esta ahi abierto asi que lo voy a dejar aqui esta bien el juego esta bastante chulo pero me quedo con el primero de los tres es el que mas me ha gustado vamos a ver el codigo ya que estamos va ah hay un papel tio vale 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 hay un papel 3927 es el codigo vale? y para encontrarlo hay que fijarse en el papel que hay en el suelo vale vale que sale unos meses ala ya te has calmado? muy bien muy bien asi me gusta abierto dice ahora se supone que hemos abierto algo no se si las celdas no puedo volver con lo cual debe ser algo de esto no veo nada es que lo que me raya de este juego es que tienes que hacer zoom siempre si no 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 puedes interactuar con las cosas funciona? open no se que leños he abierto el ordenador esta roto el ordenador esta roto que raro ah ahora si se abrio ahora si a donde nos lleva la sangre ven se significa bien no me ha pegado un pedazo de golpe madre mía que tenemos vida 60% dice hola saluditos y se acaba la demo ah no no le quedara mucho hay que mover cajas o algo esta bien eh dios donde me he caido madre mía madre mía puedo moverla creo si se puede mover habrá algún tipo de camino en el suelo eh mueve 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 sangre es mi sangre no? del tortazo que me he pegado pues bueno animatown lo dejamos aqui en el zulo encerrados ya queda poquito igualmente eh no os preocupéis se pueden mover las los bloques nuevo miembro en el canal bienvenido bendi tinta a la familia animatowner bendi tinta bendi tinta pero a que parece la bendiste jaja chiste malo se puede mover debe haber una puerta o algo digo yo porque subir ahi no creo que sea lo que hay que hacer bueno tengo mucha curiosidad por el que pasa pero lo voy a dejar aqui chicos muchísimas gracias len lorenzo saludos ángel pro matthew mauriel chepin gracias por vuestro apoyo que hay detras de la pared que tienes detras no es una pared es un croma y yo pongo el fondo de quiero jeje iban saludos el amigo de dragonix mig 6 a 2 para tu hermana vanesa ehm nos vamos nos vamos mas tarde video en el canal dentro de una hora y media mas o menos no os lo perdais muchas gracias por todo vuestro apoyo ha estado muy chulo estos 3 juegos de terror me quedo con el primero no se vosotros que pensais ponedmelo en los comentarios y nada mas gracias por vuestro apoyo que os quiero mucho un abrazo muy fuerte y hasta la siguiente césar osvaldo saludos luciano superbi benjamín ramirez guandy selena len lorenzo jeffrey mckinnon david g7 y su hermano gaela diana burrego brie sánchez y el resto hola rebelbroken gracias por el apoyo en el superchat como estas eeeh créditos de agradecimiento y mas tarde terror y diversión en video gusta chau y eeuuu pero y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.